Muchos alimentos son buenos para prevenir enfermedades, pero si los consume junto a otros, potenciará aún más sus beneficios. Preste atención señora, que ahora lo sabremos con un juego, los dúos dinámicos. ¡Vamos a verlo! Muchísimas gracias amigos, y ahora vamos con este divertidísimo juego. Pero para eso también necesitamos a un dúo dinámico, así que nos acompañan hoy, Claudia Portocarrero, bailarina, guapísima, mujer y encantadora. ¡Hola! ¡Bienvenida! ¡Mil gracias! Muchísimo gusto de conocerte. Encantado. El gusto es mío doctor, de verdad muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo está? Vamos a bailar un poquito, ¿sí o no? Un poquito, pues a ver. ¡Ajá! ¡Ay Dios mío! Doctor, abajo, 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 abajo. ¡Vueltita! 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 ¡Bravo! Gracias a ti. Gracias de todo corazón. Primero, antes que nada, felicitaciones por el excelente papel que están haciendo en el Grand Show. Agradecida. Gracias de todo corazón. Ahora nos toca presentar a tu parte del dúo dinámico que vamos a hacer. Es porque no he venido solita, he venido bien acompañada. Muy bien, nos acompaña Víctor Hugo Dávila, el reportero del pueblo. ¡Así es! Doctor, ¿cómo estás? ¡Vamos! Vamos, 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 vamos. Qué gusto, de verdad. Acá me han invitado y me han dicho que le muestre el pilulino. Así que doctor, para aprender espacios esenciales, esto es bueno para las mañanas, para que usted manejca bien activado. A ver, ponle sus deditos así. A ver, a ver. Por favor, acá doctor. Levante la música, por favor. ¿Cómo es? Doctor, ahora derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Ahora, cabecita. 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 ¡Eh! Adelante, rapidito, rapidito. ¡Gracias! Oye, el podcast se mueve más que los otros, ¿verdad? Sí, 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 sí. Próximo participante de gran show. Un poquito con las vidas. No, gracias por la invitación. Estamos muy felices de estar en este programa tan sintonizado y con este público maravilloso que le sigue. ¡Bravo! Gracias, de verdad. Vamos a ver, amigos, a lo que hemos venido, ¿no es cierto? Vamos a jugar. Vamos a jugar, a jugar. Gracias, vamos a ver. Vamos a explicar nuevamente un poquito de qué se trata este juego. Por ejemplo, existen algunos alimentos que sumados dan un potencial muchísimo más alto a lo que individualmente son. Y vamos a tener acá tres. Ustedes tienen que escoger dos de cada uno y vamos a ver cuáles se suman y cuáles pueden tener un efecto que resta a esta combinación. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, doctor. Muy bien, vamos a ver. Pero antes, doctor, déjame sacarme esto porque en Vitorio, si no... Chicas, por favor, saca un saludo por todos ustedes. Esa es la verdadera talla de la niñita. La niñita mide un metro sesenta. No, no. Está con nueve, metro ochenta. Un metro setenta, ya. Vamos, vamos. Vamos a ver. Primera pregunta, la tenemos en pantalla. A ver qué nos dice. ¿Qué dúo dinámico nos ayuda a combatir el estreñimiento? Tres, dos, uno, ¡vamos! Ay, 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 ay. Yo sabía uno, el otro es durado. Les voy a dar la respuesta, pero creo, creo, me parece que los dos han cometido un pequeño error. Y lo vamos a ver. ¿Qué dúo dinámico nos ayuda a combatir el estreñimiento? Adelante. El yogur y las semillas de chía. ¡Guau! ¡Ajá! Y acá les quiero explicar una cosita. Los dos han escogido un membrillo. Y yo les voy a decir algo a mis pacientes. Cuando tienen diarrea, lo que les recomiendo es manzanita zancochada o membrillo pasado por agua. Entonces, ¿qué hace el membrillo? Ajusta el estómago. Entonces, para combatir el estreñimiento, probablemente lo peor que uno puede hacer es comer manzana o membrillo. Así que, lo que vamos a hacer acá es enseñar las semillas de chía. Las semillas de chía es un alimento espectacular. ¿Qué es lo que sucede con este alimento? Que tiene fibra soluble, a diferencia de la otra, que es una fibra que a la larga va a hacer que retengamos gases y que hagamos una formación de heces muchísimo más sólida. Entonces, semillas de chía o de linaza con yogur probiótico, que es ideal porque tiene bacterias buenas para nuestro organismo, ayudan a mejorar la digestión, es ideal para el estreñimiento. ¡Ok! ¡Listo! ¿Qué duodinámico nos ayuda a combatir, ojo, la anemia? ¡A la anemia! ¡A la anemia! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡A combatir la anemia! ¡La anemia! ¡Esto! ¡Sí, eso! ¡Esto me dijo mi mamá siempre! ¡A ver, a ver, a ver! Mi mamá siempre me dijo que esto era bueno. ¡Vamos a ver! Entonces, ¿han escogido, si no me equivoco, sangrecita y leche, los dos, ¿no es cierto? Muy bien, esto nos va a ayudar muchísimo porque la respuesta lo sorprenderá. ¡Adelante! ¡Vamos a ver! ¡Ajá! ¡Sangrecita y pimiento! ¡Y pimiento! ¡Pimiento! O sea, quiere decir... Doctor, ¿por qué pimiento? Vamos a decir, la sangrecita es riquísima en hierro. Sangrecita, y nosotros necesitamos sangre para la anemia, ¿no es cierto? Es riquísima en hierro y es vital para la producción de nuevos glóbulos rojos. Y el pimiento trae abundante vitamina C. Todo lo rojito así que está, abundante vitamina C, que lo que hace es facilitar la absorción del hierro. La leche es muy buena, tiene muchísima buena grasa, vitaminas, calcio, minerales. Pero en este caso, el dúo dinámico es la sangrecita y el pimiento. ¡Ok! O sea, doctor, quiere decir que esa teoría de los papás, que si no tomas tu leche te vuelves anémico, ¿es mentira o es cierto? No, es cierta, en realidad. Pero la leche, más que para la anemia, sirve para fortalecer los huesos. Lo que te decían antes es que probablemente vas a terminar raquítico. Porque efectivamente, la leche tiene calcio y evita, es un antirraquítico. ¿De acuerdo? Pregunta, última pregunta. Vamos a ver, hasta ahorita estamos cero, cero. ¡Ay, doctor! Acá gana, doctor. ¿Listo? Va fico. ¿Qué dúo dinámico nos ayuda a mejorar la circulación? Un ratito, por favor. ¡Tres, dos, uno y ¡ah! ¿La circulación? Mira, debe ser esta. Y acá no le he equivocado. Doctor, espero acertarla, de verdad. Esto, la piña y la manzana. Piña y manzana, y piña y maíz morado. Ok, vamos a ver la respuesta. ¡Adelante! ¡Tiña y maíz morado! ¡A los hombres! ¡Pero eso! ¡No! No pasa nada con los hombres. La pasada es para los gases. De chirifita, de chirifita. Tengo dos hijos, pero tenemos que hacer un homenaje. Primero, el homenaje es especial a la chicha morada. Ese color moradito se debe a un químico que se llama antocianina. La antocianina es una sustancia que mejora indiscutiblemente la circulación. Un gran antioxidante. Y la piña ayuda a mejorar, a disolver los coagulos. Viene a ser un anticoagulante natural. Entonces, le damos, mejoramos la viscosidad de la sangre y además con la antocianina le damos mucho mayor importancia a la diuresis. A mejorar la circulación, hacemos que la sangre esté más delgadita, por lo tanto, llega mejor a donde tiene que llegar. Eso es básicamente lo que tendríamos que aprender como dúos dinámicos. Hay comidas que juntas se suman y hay comidas que no tanto. ¿Cómo uno prepara una chicha morada? ¿Acaso no le pones cuadraditos de manzana? Claro, le puedes poner la piña y la manzana y con eso tenemos la comida completa. ¡Víctor Hugo, felicitaciones ganaste! ¡No, por favor! Pero nosotros lo intentamos, ¿sí o no, chicos? ¡Claro que sí! Sí, está bien. Lo importante, doctor, y de verdad yo como padre de familia lo quiero felicitar por ese tipo de programa porque a nosotros nos educan para la crianza de nuestros niños y también darles una buena alimentación. Les agradezco muchísimo, ha sido una pareja como siempre, como se les ve en televisión, así son ustedes acá. Suerte a los dos en el Grand Show, que gane el mejor. Y por supuesto, siempre a bailar y mucha amistad. ¡Buena onda, buena onda! ¡Buenos, buena onda! ¡Muchísimas gracias, amigos! ¡Pengresamos! ¡Bailando, bailando! ¡Eh! ¡Eh!